Pienso que solamente deconstruir no sirve de nada, ¿no? Hay que llegar luego a construir, a hacer cosas, a crear acciones que puedan cambiar las cosas. Simplemente deconstruyendo es un trabajo personal que creo que se tiene que hacer, pero que luego tiene que servir para algo. Me preocupa el auge de la ultraderecha, me preocupa que haya muchas compañeras y compañeros pasándolo mal, sufriendo o muriendo a manos de personas que les odian. Yo no pienso que la identidad de género sea algo que se descubre de repente, sino que creo que es algo que se sabe, que poco a poco te vas dando cuenta de que las cosas que te han contado siempre no sirven para ti, que hay algo ahí que no encaja. Me llamo Alba Vidal Mas, tengo 31 años y mis pronombres me da igual, o sea, estoy cómoda tanto con pronombres neutrales, masculinos o femeninos. Creo que yo simplemente siempre he sido la friki rarita entre la sociedad y que después de, yo qué sé, por ejemplo, hacer vídeos en YouTube y hablar sobre ello públicamente, he seguido siendo la rarita en la sociedad. Yo empecé a subir vídeos y contenido activista en redes sociales y en YouTube en 2012, justo después del 15M en Madrid. Había una represión policial bastante brutal por aquel entonces, nos perseguían físicamente y también económicamente, nos ponían un montón de multas. Así que cuando me mudé a Bilbao fue cuando decidí hablar de las cosas que yo quería hablar, pero de un modo más seguro. Y ese modo más seguro que yo encontré fue en Internet, donde podía expresar lo que yo quería. Mi marca de ropa unisex la creé para llenar un vacío existencial que siempre había existido para mí, que es la que simplemente exista ropa unisex para todo el mundo que me represente. Cuando yo iba de compras y entraba en una tienda, las cosas que estaban etiquetadas como mujer, que era así como me leía la sociedad, me parecían horribles simplemente y las cosas que me gustaban estaban siempre en la sección equivocada para mí. No había una ropa unisex para todo el mundo, de hecho, donde más encajaba era la sección de niño. Todo eso me llevó a empezar a idear como un plan que era tener mi propia marca de ropa unisex. Esa gratitud que nos encontramos tanto en la calle como en las redes sociales. Los activistas creo que es esencial y es lo que nos mantiene aquí, en pie y luchando. Lo que quiero conseguir es que la gente sienta orgullo de poder llevar esta ropa por la calle simplemente por lo que significa el hecho de estar existiendo. De la lucha que hay detrás de esto para que esto pueda estar existiendo y de la lucha que hay delante, la que nos queda todavía por normalizar un montón de cosas. El hecho de que nunca más seamos invisibles. Eso es lo que queremos conseguir. ¡Muah! ¡Qué susto! ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.